hola amigos saludos qué tal cómo están en este vídeo vamos a ver cómo se le cambian las escobillas o carbones a un motor universal pero viendo previamente cómo podemos llegar a encontrar la avería y por qué ocurre aquí vemos el esquema de un motor universal vemos la red entra la red a una bobina la red también entra a otra bobina y justo en medio tenemos el colector al cual unimos las dos bobinas a través de escobillas o sea vemos una bobina una escobilla para unir con el colector y otra bobina y aquí otra escobilla para unir con el colector puesto que el colector es donde van unidas las bobinas del rotor que está bobinado entonces aquí entre éste y éste que es el contrario pues hay una bobina y entre éste y éste que es el contrario hay otra bobina entonces lo que hacen las escobillas es unir las dos bobinas exteriores con las bobinas que lleva el rotor entonces las bobinas que lleva el rotor están conectadas a las delgas de el del colector y cuando hay una conexión de la escobilla con el colector siempre las puntas contrarias son de la misma bobina entonces se crea un campo magnético y el motor empieza a girar aquí lo vemos vemos el colector y cada una de las delgas esta delga está conectada con la contraria justo al otro lado entonces cuando tenemos las escobillas pues lógicamente van rozando con cada uno de los terminales de las siguientes bobinas y se crea un capó magnético el motor gira y mientras se está girando pues se están conectando las bobinas interiores del rotor con las bobinas exteriores entonces las escobillas que son de carbón con el rozamiento se van desgastando hasta que el motor se para pero ahora no son de esas hueclillas van desagradores de una pasión ro aquest bueno pues todos los handledes aquí tenemos una pequeña amoladora que está conectada a la red damos al interruptor y vemos que no funciona entonces vamos a desconectar y a comprobar de dónde puede venir la venida desmontamos la tapa trasera comprobamos primeramente los cables de red puesto que suelen cortarse en esta zona y vamos a comprobar si llega corriente aunque lo podemos hacer de dos formas distintas bien comprobando la tensión o bien con un comprobador de continuidad que puede ser un multímetro con un comprobador de continuidad pues medimos las puntas aquí vemos una punta está bien y aquí medimos la otra está bien entonces igualmente se puede averiguar aunque hay que tener precaución conectando a la red y comprobando con el comprobador de tensión aquí tenemos tensión quiere decir que el cable no está cortado hemos visto que los cables de entrada no están cortados puesto que alimentan el interruptor este es el interruptor aunque se acciona aquí pero hay un un mecanismo que lo activa este es el interruptor hemos visto que los cables llegan correctamente con lo cual llega tensión entonces a continuación vamos a comprobar si hay continuidad desde el interruptor hacia las escobillas o carbones hay continuidad hay continuidad hay continuidad aquí también tenemos continuidad también también lo podemos comprobar midiendo tensión aunque hay que tener precaución puesto que podría ponerse en marcha una sería bueno agarrarlo vamos a ver a medir tensión entre las escobillas o sea los porta escobillas donde van las escobillas y aquí vemos que hay tensión quiere decir que si hasta aquí llega tensión y el motor no se mueve el corte está a partir de las escobillas hacia el colector o podría ser también que el colector estuviera cortado debo decir que tanto la medida de continuidad como la medida de tensión se han realizado a través de las bobinas exteriores vemos aquí este cable es el que va a la bobina interior y vuelve hacia el porta escobillas aquí igualmente este cable va a la bobina interior y vuelve al porta escobillas y ahora a continuación con el motor desconectado desconectado vamos a ver el estado de los carbones o escobillas vamos a ver aquí vemos esta que está 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 muy fuerte muy fuerte agarrada aquí está bastante desgastada pero todavía está en funcionamiento vamos a ver el otro carbón o escobilla y está vemos que ya se ha disparado el dispositivo de seguridad que lleva un muelle de una pieza supongo que cerámica aislante para evitar que el motor se estropee por lo tanto esta escobilla ya ha llegado al fin de su vida por consiguiente debemos cambiar las dos escobillas o carbones aquí tenemos las dos piezas nuevas colocamos están un poco ajustadas lógicamente al ser nueva está conectada y ahora colocamos el muelle de presión ahí está el muelle de presión que este muelle va presionando la escobilla para que siempre tenga contacto cambiamos la otra escobilla o carbón conectamos el muelle igualmente colocamos el muelle que va presionando la escobilla el muelle entonces ya hemos cambiado tanto una tanto como la otra hemos colocado la tapa y vamos a poner el motor en funcionamiento la que hemos visto como poder encontrar una avería en un motor universal en este caso una pequeña amoladora como llegar hasta encontrar el fallo en las escobillas y carbones y posteriormente la hemos cambiado con lo cual el motor vuelve a estar en funcionamiento espero que os haya gustado el vídeo y gracias como siempre por vuestra atención